Día llega, no era calma, no me pide el palo, no era bonaza, no había poco que hacer Me siento como en nuestra plaza, en la de estar solito en casa, si no me pade tu pie Será que en la brecha mayor, que no aguanta este botón, al que pide ser alguien Y dale pibarras mejor, más a los temas en guión interior, campanilla que pide, te aguarda Hacés guitarra, si quiero, vienes, me pide el palo, no me pide el palo Hacés guitarra, si quiero, vienes, me pide el palo, no me pide el palo Ahora tú queramos, nunca más, nunca más Si tú te llevas mi niñez, llevarte la parte que me soñe Y si te marchas vivir, con agua que necesito, en tanto al ser Pasamos un día junto a mí, parecía que quiera quedarse aquí, de manera ya le iré Si pide el no se quiere ni, mi soledad es mi izquierda, vienes, me pide el palo La vida tiene sus bases, ¿qué? Pasamos un día Hacés guitarra, si quiero, vienes, me pide el palo Hacés guitarra, si quiero, vienes, me pide el palo Hacés guitarra, si quiero, vienes, me pide el palo Comigo! Hacés guitarra, si quiero, vienes, me pide el palo Hacés guitarra, si quiero, vienes, me pide el palo Hacés guitarra, si quiero, vienes, me pide el palo Como si te marchas jointo humil Recorriendo tantas partes que olvidé Y el mi tiempo ya no es Que no pa' que sea el momento del que te Si te marchas viviré Con la paz que necesito Y el mi tiempo ya no es Espero que no olvido más Que se quede tranquilo como está Que el retiro va a sentir El tiempo para no olvidar No fue una mala que era hora de descansar Para ella te cuidé ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Quién va a dar? ¿Quién va a dar? ¿Quién va a dar?